¿Qué es el sabotaje de la refinería de Azcapotzalco? Pues estamos ya en el quinto, el quinto sabotaje al ducto que va de Tuxpan a la refinería de Azcapotzalco en la Ciudad de México. Son importantísimas, evidentemente. Y utilizo la palabra sabotaje porque es la que ha usado y con la que ha descrito Andrés Manuel López Obrador lo que está ocurriendo en ese ducto en que se transporta la gasolina acá a la Ciudad de México. ¿Realmente es sabotaje tal como lo entendemos? Bueno, pues se le ha insistido en las mañaneras sobre el tema y ha terminado diciendo que sí, que lo que quieren es afectar a su gobierno, quieren evitar que mantenga el ducto abierto, quieren crear problemas de abasto, particularmente acá en la Ciudad de México. Y bueno, dice, se trata de un juego de vencidas y nosotros no nos vamos a dejar. Planteo esto un poco para darnos una idea realmente de lo que está ocurriendo, del nivel del problema, que es complicadísimo, dificilísimo y peligroso. Eso no hay que perderlo de vista porque cada vez que rompen el tubo y es un sabotaje, pues, hombre, ya estamos hablando de palabras mayores. Digo, eso no lo podemos perder de vista y es algo que hay que poner sobre la mesa. Pero tampoco podemos olvidar otra cosa que sigue provocando muchas inquietudes y rumores, subrayo también la palabra rumores, dentro de Pemex y en lo que llamaríamos el círculo rojo. Y es, ¿hay estrategia y por qué se inició esta guerra contra el huachicol en esta temporada? De ello, todavía no tenemos una explicación convincente, plausible, de lo que está ocurriendo. A ver, y voy a poner unas cuantas preguntas que son de lógica. ¿Por qué si sabíamos que las refinerías no estaban fortalecidas para poder armar todo lo que se requiere para la gasolina? Se tomó esta medida en este momento. ¿Por qué si no había el número suficiente de pipas para sostener un abasto cerrando los ductos, también se tomó la medida? ¿Por qué se decide cerrar los ductos a pesar de los pesares y llevando a la gente al desabasto? Nada más porque me colmaron el plato, como dice el presidente de la República. La verdad, nada de eso suena. De ahí que se hayan soltado tantas versiones o rumores en torno a lo que ha acontecido. Y esta nos lleva a una que circula últimamente dentro de Pemex. Y es que esencialmente lo que aconteció es que sí se redujo la importación de crudo ligero, crudo ligero también subrayo, que no es gasolina, a México. Y entonces se estuvieron cargando las refinerías, tanto de Tula como de Salamanca, con el crudo pesado que nosotros tenemos. Y entonces, claro, tronaron. Al darse esa situación, pues entonces sí quisieron importar inmediatamente crudo ligero, pero claro, pues eso no es, tráiganme ustedes por favor y ya. Obviamente se tardó, entramos en la crisis del desabasto, pero no se quiso reconocer que esto era producto de un error, de la ineptitud dentro del Pemex. Y entonces se echó mano de la famosa lucha contra el huachicol. ¿Es esta la verdadera razón? No lo sé. Pero sí necesitamos una verdadera explicación. Ahora que la situación ya es de tal gravedad que hay que enfrentarla, pues sí, no me cabe duda. Pero necesitamos, ahora sí que respuestas para las dos situaciones, el origen y lo que hoy sucede. ¡Gracias!